qué tal amigos buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora en la que nos anden viendo aquí trayéndoles un nuevo vídeo un vídeo en el cual le fuimos a preguntar a los policías qué pasará con el nuevo reglamento de tránsito para motociclistas amigos qué es lo que pasará a partir de este 24 de septiembre y ha tenido para muchos de ustedes me dio la tarea de preguntarle a un oficial de tránsito algunas dudas que tenía sobre este 24 de septiembre y aclaró algunas de mis dudas y le pregunté en particular sobre los policías verdes o azules y te pueden parar pero vean lo que nos dijeron empezamos y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Ándele! ¡Ay, güey! ¿Cuántas motos de aquel lado? ¡No manches! Estaba llena la camioneta y tenían como tres motos abajo, amigos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están bien esos retenes? A ver, opinen. Yo digo que sí. Pero, ya hemos visto muchos videos donde los policías te quieren fabricar cosas que no existen. Entonces, yo creo que en estos tiempos lo mejor ya es traer una cámara, amigos. Porque nada te garantiza tu seguridad si no traes una cámara. ¡No, no! ¡Pero, chico! ¡No, no! ¡Vamos! Hola mi jefe, ¿cómo está? Oye, yo hago videos de YouTube, no sé si me permito hacerle una pregunta para saber cómo va a estar lo del nuevo reglamento de las motos, si usted quiere salir, si no, no hay bronca, nada más, ¿qué es lo que va a pasar o qué onda? Es que no tenemos, bueno, te estoy claro, no tenemos permitido, pero sí, o sea, te puedo dar información, o sea, te puedo dar información, la cuestión es casco, lo referente a lo que es la licencia, y entre carriles, es lo principal, flaquito. Ok, ¿con eso? Sí, sí, con eso. ¿Pero lo de las placas decían que ya no se va a aceptar el permiso? No, porque la mayoría son falsos. Ah, ok, ¿y es por eso? Sí, jefe. El mayor delito se da en motos. Ah, ok. El índice delictivo de cualquier colonia, si te das cuenta, es en motos. Sí, en motos, como no son detectables, no abarca. O sea, con los nuevos, por ejemplo, con los nuevos, las nuevas personas que están pasando y que les dan mala información, como es Wigulandia, como es esos cabrones que nomás se dedican a desprestigiar, no saben la finalidad. Claro. Porque es esto, porque es... No, no, no digo que no haya cosas malas, pero los malinforman. Exacto. Ese tipo de personas los malinforman. Sí, yo creo que también como motociclista, si andas bien, pues no va a pasar nada. Claro. Si no traes licencia, no traes casco, no traes placa, pues... Tú, bueno, párate en cualquier punto. Ajá. Tú vas a ver, pum, placas vencidas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es el otro? Mira, este no trae casco. Mira. Claro. O sea, tú ves. Claro. Infineidad de irregularidades. Entonces, esos cuentes me gustaría que se pararan. Ah, no, pues tienes razón. O sea, a lo mejor unas de cal, por otras de arena. Claro, claro. De desprestigiar, desprestigiar, desprestigiar. Claro. Está cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú párate así en un punto y dices, ah, no, pues tienes razón, ¿no? No, sí, sí, se ve, se ve. Y la mayoría, no sé qué órdenes nos den. Pero, por ejemplo, nosotros no molestamos a motociclistas. Si te das cuenta, nosotros los de tránsito, al menos que sea un operativo. Ah, muy bien. Oiga, y estos policías, los verdes o los azules, no su verde, los de patrulla azul y verde, perdón, y los azules, ¿esos por qué paran a veces? Están facultados, conforme a reglamentos están facultados. Pero tienen que pedir, en tiempo y forma, tienen que pedir a alguien que los infraccione. Ah, muy bien. Pero cualquier policía te puede hacer observaciones. Sonrió. No, no, no. Sonrían a la cámara Se va a poner bien complicada la cosa amigos Ahora en septiembre van a andar en contra de las motos Es mejor que traigan toda su documentación en orden Y una cámara ¿Y por qué luego, por decir ello, los azules se los suben a las camionetas? Bueno, ese es un tema que pues... Ahí hay un abismo, ¿no? Como que... Sí, claro, porque no está permitido Imagínate, le causas una molestia a una moto Pero a veces no hay grúas Por la prontitud Ellos ven Porque hay problemas, ¿eh? Sí Recuerda que si no metes a una moto en tiempo y forma No hay problema Estás cayendo en... Entonces, ¿a usted qué me recomienda cuando me pare un azul que no es de tránsito? Pues que pida alguien que infraccione O sea, sí Uno de tránsito Sí, cometí un... ¿Y sí le puedo dar mis documentos? Sí, para que los vea Nada más, únicamente Pero si es ya una falta de tránsito Ellos son preventivos O sea, las cuestiones preventivas son aparte Ah, muy bien Sí, sí Sí, también para estar un informado Pero también los mandan O sea, hay operativos que sí se rigen en cada delegación Índice delictivo en Iztacalco Ah, pues Ve y párate en ese punto Y para motos Porque ahí le están pegando con motos Claro Ya hicieron su negocio aquí Los polis Banda, en verdad Tengan sus documentos en orden Porque si no Me los van a chingar Y les van a quitar sus PG Coins Hay que entendernos un poco Claro La verdad es Es una situación que no tienes ideal ¿No? Pero tampoco hay que mal informar Yo soy motociclista De tiempo completo Ya es biker de corazón Sí, yo soy motociclista Y yo sé cuáles son las consecuencias Claro Nosotros ya vamos a cubrir con un nuevo casco Ah, sí Porque esos ya no, ¿verdad? Ya es este Ahí sí Ahí sí entraríamos en un detalle O todos coludos O todos jabones Claro Entonces por ejemplo A partir del 24 El 25 Ya la mayoría de nosotros Tiene que tener un Pero usted bajo sus Sus observaciones Este Sí se van a poner más Exigentes, ¿verdad? Sí, tiene que ser Hay que andar derecho Para que no nos estén Claro, claro Ya esto era un Ya era un despapalle Sí, ya La Ciudad de México Era un despapalle A nivel motos más Sí Porque nadie paga tenencias Nadie paga Este Replacamiento Nadie paga licencia Si te das cuenta La mayoría de motos Están mal Y hay que tratar De cambiar la cultura Claro Por el bien O sea, vamos Sí, para que Convivamos bien Entre todos Sí, no saben En las broncas Que se meten Cuando tienen un siniestro De tránsito Cuando se rompen un pie Y que no saben Qué oportunidades tienen De que les cubra un seguro Y es tan importante Por gastarse unos pesos Más unos pesos Se lamentan Toda la vida ¿Eh? ¿Y es obligatorio Traer seguro? Sí Si entran el 24 O todavía es un poquito No, sí, es un vehículo Ya, ya es necesario Ya es necesario Muy bien Sí, aquí Ya es necesario Ya se vuelve un seguro Es necesario Entonces Hay mucha banda Que se molesta Que los paren Entonces, pues eso Yo le pregunto A usted que es de tránsito Pues si tú te rejas Con respeto Y sabes que dónde El policía El pedir está el Darnock También El policía Nosotros hemos bajado motos De las arañas Jefe Traigo mi maleta Traigo mis pizzas Bájasela Dios te bendiga Porque no somos tan monstruos O sea Tenemos que ser empáticos Con la ciudadanía Hoy en día No nos queda de otra Más que ser empáticos No, pues sí Ya los tiempos de atrás Ya quedaron atrás Pero también se tiene que cumplir Ya No, están Tienen que cumplir con las reglas Para convivir en orden Para exigir es como en una familia Exacto Para exigir Tienes que ganártelo Aquí es lo mismo Está bueno Es lo mismo, jefe Muchas gracias Le agradezco su tiempo Cuídese Cuídese mucho Que estamos presentes Nos vemos Gracias Ya lo escucharon amigos Ya lo escucharon Se va a poner bueno Para el 24 Como todo Hay policías buenos Hay policías Que abusan De su charola Pero siento que Este policía De tránsito Tenía buena vibra Explicó bien Y pues hay que Hay que andar Con cuidado Y en orden Aunque si no andas En orden Me van a dar Cuello Chau 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 Chau